Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos una semana más a mi canal, donde comparto con ustedes las cosas que amo transformadas en pequeñas obras de arte. El día de hoy vamos a hacer este fantástico conejo de Pascua. Si quieres saber cómo lo hice, no te muevas y acompáñame a ver qué materiales necesitamos. Necesitarás todos estos materiales. Recuerda que puedes poner pausa al video mientras tomas nota. Comenzaremos midiendo tres porciones del número 5 con nuestras cucharitas medidoras. Ya saben que siempre pueden consultar el video de cómo funciona el sistema. El video se los dejo aquí abajo en la caja de la descripción. Con ellas vamos a hacer una sola bolita y después formamos una pera. Vamos a alargar un poco la punta para hacer el cuello de nuestro conejo. Ahora vamos a marcar las piernas con un estilete, presionando fuerte hasta separar una porción importante de pasta. Yo lo estoy haciendo con la parte trasera del estilete porque es la parte recta de la herramienta, pero también puedes usar una regla si necesitas improvisar. Para su pancita vamos a hacer una perita plana, colocamos un poco de pegamento blanco y lo pegamos al frente del cuerpo, con la punta hacia arriba. Para los pies vamos a presionar ligeramente dos peritas pequeñas y los colocamos de esta manera. Recuerden que todas las piezas necesitan pegamento blanco para ser unidas. Marcamos dos rayitas a cada patita para simular sus dedos. Para los brazos, alargamos una perita y marcamos también los dedos. Los pegamos al cuerpo con un trozo de palillo para que queden suspendidos al frente. Su colita la vamos a hacer con una bolita blanca. La pegamos al cuerpo y la texturizamos con la punta de un palillo. Dejamos a un lado el cuerpo por un momento y vamos a hacer una perita para su cabeza. A esta le vamos a poner una gran sonrisa. Para eso vamos a deslizar el acuacador para formar su labio inferior. Y con el estilete lo vamos a resaltar un poco más. En el hueco que quedó vamos a pegar una perita plana de color carne y la coccamos para dar mayor profundidad. La lengua la vamos a hacer con una bolita pequeña de pasta rosa. La acomodamos y marcamos una línea por el medio. Y algo muy característico de los conejos son sus grandes dientes frontales. Esto los vamos a hacer con una perita plana. Los dividimos con una marca y los pegamos así. Para sus cachetitos vamos a hacer dos bolitas del mismo tamaño y los pegamos juntos dejando ver los dientes entre ellos. Vamos a ponerles un nariz con una bolita color carne. También vamos a hacerle unas orejas muy largas. Para eso vamos a necesitar una perita. La alargamos y hacemos otra punta por la parte ancha. La presionamos con la palma y hacemos la otra oreja. Ahora las pegamos a la cabeza con un palillo muy juntitas de la punta y un poco encimadas. Doblamos la punta de una de ellas. Vamos a dejar las piezas unos minutos para que forme una capa de pasta seca y después vamos a matizar con gises pastel. Para unir la cabeza al cuerpo vamos a colocar pegamento blanco en el cuello y un palillo para sostenerla. Ahora vamos a hacer un huevo de pascua con una perita. Yo lo voy a hacer con esta pasta de color morado pero ustedes pueden usar el color que quieran. Vamos a insertar un palillo por la parte ancha solo para que lo podamos sostener mientras lo decoramos. Para la decoración vamos a usar algunos colores de pintura acrílica y de nuevo yo elegí estos colores pero tú puedes usar los que quieras. Con el pincel vamos a dibujar algunas líneas onduladas y después algunos puntos por todo el huevo. No tienes que decorarlos igual que yo puedes hacer el diseño que tú prefieras. Lo dejamos secar y después vamos a matizar con gises pastel. Esto también es muy libre, puedes usar cualquier color. Después lo cubrimos con una capa de barniz transparente para uñas. Este me gusta mucho porque es una manera rápida de lograr brillo sobre la pasta porque seca en un par de minutos. Y mientras esto sucede vamos a ponerle un par de bigotes a nuestro conejo. Solo corta unos trocitos pequeños de alambre e insertalos detrás de los cachetitos. Cuando esté seco el huevo lo pegamos a la pancita del conejo con ayuda de un palillo. Por último dibujamos dos arquitos negros para sus ojos y voy a poner un poco de barniz en su nariz para que se vea brillante. Y se me ocurrió que podemos pegarle unas pinzas detrás de su oreja para sostener alguna nota o alguna foto. Como es un conejo de pascua yo le voy a colocar esta tarjeta. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado esta idea y recuerda que siempre puedes mandarme una foto de las cosas que hagas. Ya saben que me encanta saber de ustedes. Y si te ha gustado el video de hoy no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo. Y recuerda que tú y yo nos vemos la próxima semana aquí con más de mis mejores ideas. Adiós. Y para que se vea un poco más desgastada también vamos a dar unas cuantas pinceladas con pintura metálica negra. Y con esta misma vamos a colocar también dos puntitos para los ojos. Ahora solo tienes que dejarlo secar y listo. Tendrás un fantástico y original sacapuntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!